Cuiden sus traseros, los informes muestran que hay cazadores Copiado Creo que los otros vinieron en clan, wey Un minuto Ahí voy dentro de él Manda a la izquierda Digo, a la derecha Nada, no se vea uno Es el único que he visto pasar, wey El humo va en su dirección Estoy llego, maldición Aquí están los tres, güey, de este lado Unos me van a llegar por atrás, güey ¡Casador! ¡Objetivo derribado! ¡Ah! ¡Saltan mamadas, güey! ¡Un casador! ¡Muchas por menos de qué preocuparnos! ¡Objetivo caído! ¡Me maté! ¡No, no, no! ¡Bien, lo tengo! Es el... Es el John, güey, sepán Es el T-Key, es corta mi madre ¡Alejémoslos con humo! ¡Están usando humo! ¡Están usando humo! ¡Están usando humo! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron, güey! Voy por medicina, cúbreme ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Que alguien venga y me ayude! ¡Me dieron! ¡Alejémoslo! 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 ¡Me dieron! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uno menos de quien ocuparnos! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Lo puedo ver! ¡Uno menos! ¡Un rezagado menos! A lo mejor le di al becharme ¡A dónde todavía lo veo, güey! O sea, todavía lo veo tirado, güey ¡A la mejor! ¡Atención! ¡Un rezagado menos de qué preocuparnos! ¡Mira! 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 ¡Suerte que me estás cubriendo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que lindo! ¡Cuidado con mi cuerpo! ¿Dónde está tirando? ¡Ah, ya lo pido! ¡Cúbrete, muerto! ¡Mira como arde! ¡Ah, qué chido! El último fue mío Ya se fue al otro lado del barco, wey Va a revivir, me van a revivir ¿A quién? ¿A qué peor quién está paseando aquí, wey? ¡Bomba lista! ¡Cuidado! ¡La bomba está lista! ¡Atención! En cuanto tenga otra vez ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Ahí tienes uno en frente a la tubería este, Horto! ¡Ahí tienes uno en frente a la tubería este, Horto! ¡Ajá! ¡Ahí le tienes uno en frente a la tubería este, Horto! ¡Uno menos! ¡Cuidado! Yo estoy cerca ¡Deprisa! ¡No me queda mucho! Uno menos de quien ocuparnos Sí, sí, sí Sí, digo Gracias Hay dos aquí conmigo Me dijo El otro día estaban cagando en la ruta a mis compañeros porque yo digo ¡Mamame! Te llenan la voz malverta No ¡Un rezagado! ¡Atención! ¡Derribado! ¡Atención, horrible! ¡Atención! 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 ¡No! ¡Se me da igual! ¡Atención! Sigue en la nave ese cabrón Terminé, afuera Sí, estoy cagando al de mi barco wey Ahí hay otro en el barco grande Ajá ¡Cuidado! ¡Bomba de humo! ¡Mira! ¡Espérnaga! ¡Decagado! ¡Cayó! ¡S despues! ¡Mira, me vieron! ¡Mira, me vieron! Un cazador, detencion ¡Unda un cazador! ¡S despues! ¡S despues! ¡Goc! ¡Ya! ¡Gracias! Pauro, no! No, si el gas lo da, si el gas no tenia vida, casi ¡Vamos el pago! ¡Vamos el pago, vamos el pago! ¡Vamos! A ver, veamos... Nada más veo una hasta la caja de ellos, wey Oye, más lados veo... ¡Ah, ya vi dos! Están en el centro, wey Va uno por la llanta ¡Vamos! ¡Uniformado! Ah, ya vamos a empezar de ensucios ¡Vamos, vamos! ¡Desprisa! No me queda mucho Tranquilo, te tengo Gracias No nos vayen a llegar por atrás, quien está cuidando atrás de ti No 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 ¡Atención! 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 Si me está. Se está llevando la patrulla Necesito tiempo Bien, lo tengo ¡Están usando humo! ¡Están usando humo! ¡Están usando humo! ¡No pueden aguantar mucho más! ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Te debo una! ¡Que alguien me cubra mientras me ocupo de esto! ¡Vamos! 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 ¡Tengo un rezagado! ¡Rezagado! ¡Rezagado! ¡Vamos! ¡Con humo! ¡Vamos! 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 ¡Nadie se recupera de eso! ¡Cazador! ¡Atención! ¡Rezagado menos de que preocuparnos! ¡Vamos! 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 ¡Atención! Buen trabajo, está liquidado, regresamos a la base Pues no, no es la, como que la partida más intensa que ella he tenido Efectivamente Rick, es una pendejada No estoy contento con el resultado, pero estoy satisfecho